He podido hacer el elevamiento del mes de julio y los cálculos que nos ha dado el 6,6. Decimos que ya termina siendo una anécdota, si es el 6, el 7. En definitiva, nos dio 121 mil pesos para una familia tipo solamente alimentos. Si hablamos de canasta básica total, 262 mil pesos. ¿Y para una familia que tenga un alquiler? Y eso es muy duro ese número, 349 mil. Si tiene que alquilar, tiene que pagar telefonía móvil e internet. O sea que son parte también de la necesidad que hoy tenemos en virtud de los tiempos que vivimos. Entonces son números altos y que necesariamente tienen que haber dos ingresos. Por eso esto de las ferias es tan importante, porque contribuyen a llegar un poco más cerca de lo que se necesita para cubrir estas necesidades básicas. Hay mucha especulación y que lo hemos visto mucho en estos últimos meses. Primero fue con el tema del azúcar, después con el tema de la carne, el tema de la papa. O sea, hay alimentos en los que se nota un poco más que en otros. ¿Y en este mes han encontrado alguna irregularidad en los supermercados? Bueno, precios justos. Si vemos el vaso medio lleno, decimos que seguimos encontrando la mayoría de los productos. Seguimos sin encontrar aquellos que más necesitamos, como la carne, algunas marcas de azúcar que deberían estar y no están, algunas marcas de aceite. Y en lo general no sé si irregularidades. Hemos hecho la comparación de lo que son comprar en un hipermercado, en un supermercado provincial y en un almacén de cercanía. Y bueno, ya está eso que decimos, ¿no? Como lo que es la verdura, la fruta, la carne y el pan, es mucho mejor comprar en el almacén de cercanía. Cambiamos de tema y recordamos que estamos celebrando la semana de la lactancia y justamente este vínculo tan importante donde permite el desarrollo pleno del bebé entre la madre y justamente ese contacto del bebé cuando está amamantando. Lo importante que es justamente la semana de la lactancia donde se toma conciencia sobre esto. Exactamente, Laura. Por eso dialogamos con Sandra Merino, directora de este programa, ¿no? Que tiene que ver con la lactancia en la provincia de San Juan, quien nos dio detalles y destacó la importancia de la lactancia materna, obviamente, y todo lo que significa para el crecimiento y el desarrollo de los bebés de la provincia. Así que a tomar nota respecto al tema de la lactancia materna y ahora vamos a escuchar todo el informe de Sandra Merino. Sí, a propósito de esto, justamente en la provincia de San Juan se calcula que un 70% de las mujeres practican justamente esta práctica de la lactancia materna.